Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar precisamente de la marca Aston Martin porque ya salió a la venta la primera motocicleta de Aston Martin la cual tiene un motor en B Twin de 180 caballos de fuerza y es así de llamativa bueno como sabemos la automotriz británica sorprendió al confirmar que habrá una moto marca Aston Martin y bueno que les parece si hablamos de aquello Aston Martin ha presentado la primera motocicleta a su historia gracias a un acuerdo con la empresa Brooke Superior una compañía también británica fundada por Josh Vru en 1919 pero sus operaciones se cerraron en 1940 para posteriormente volver a surgir de la mano de una nueva corporación empresarial sus vehículos en la época eran calificados como los Rolls Royce de las motocicletas y bueno para este proyecto que acaba de presentarse en la reciente edición del Salón de la Moto de Milán el vicepresidente ejecutivo de Aston Martin y director creativo Marek Reichman y el CEO de Brooke Superior Thierry Henry combinan su visión de lo que tiene que ser una motocicleta bueno como sabemos fue presentada los colores tradicionales Aston Martin Racing de Stirling Green o sea Stirling Green y Line Sense con ruedas Made Black, horquilla y sistema de frenos la AMD-001 tiene una lograda combinación de pintura y fibra de carbono y bueno a esto se añade que todos los componentes han sido especialmente diseñados utilizando los mejores procesos y materiales incluyendo fibra de carbono, titanio y aluminio el sillín está terminado en cuero Oxford tan cosido a mano y bueno la AMD-001 recurre a un motor bicilíndrico en B con una potencia de 180 caballos de fuerza para solo pesar como kilos 180 Aston Martin nos ha dado más detalles técnicos al respecto tan solo que el bloque incluye un sistema de turbo una solución poco habitual para este tipo de vehículos bueno la primera unidad AMD-001 ya se está fabricando y montando a mano en las instalaciones de la fábrica de Rue Superior en Toulouse, Francia solo van a ver 100 ejemplares con un precio de 108.000 euros algo así como 106 millones de pesos chilenos las primeras entregas van a comenzar a partir del cuarto trimestre del próximo año 2020 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao